Hola, mi nombre es Santiago Domingo Devia, Ableton Certified Trainer de Buenos Aires, y en este vídeo vengo a contarles 10 razones para utilizar Drift, el nuevo sintetizador de síntesis sustractiva de Ableton. Acompáñenme. Vemos en pantalla el nuevo Drift, personalmente me parece muy lindo los colores que han elegido, y en este caso tengo cargado un osciloscopio de MAC for Live y un Spectrum para poder ver la forma de onda y las frecuencias. Vamos a ampliarlo de esta manera. La primera razón para utilizar Drift es la cantidad de formas de onda que es ampliamente superior a muchos otros sustractivos que tenemos. En este caso tenemos en el primer oscilador 7 formas de onda diferentes, y en el oscilador 2 5 formas de onda diferentes. Ambas se van combinando con un generador de ruido que tenemos abajo de todo. Habrán notado como el visualizador de la forma de onda va cambiando, lo cual es muy práctico para aprender síntesis y también para enseñar. La segunda razón es este parámetro shape, para eso vamos a dejar solamente el oscilador 1 para ver como funciona este parámetro. Vemos que va cambiando, y esto va a depender del tipo de forma de onda que seleccionemos, va a ser diferente el comportamiento. Además este parámetro shape puede ser asignado a diferentes tipos de modulación, por ejemplo el LFO, para que el cambio sea dinámico en el tiempo. La realidad es que este parámetro shape es muy útil para crear nuevos sonidos. La razón número 3 es el comportamiento que tiene el volumen de los osciladores, que vemos que al aumentarlo va generando cierta distorsión, lo que hace que no sea insoportable aumentar el volumen al máximo, sino todo lo contrario. Este es un comportamiento típico de los equipos analógicos, donde yo puedo subirle el volumen a los osciladores y cambiarle la forma de onda. Vamos a probar con otro. Vemos como agrega más armónicos por la distorsión que se va agregando en el circuito del volumen del oscilador. La cuarta razón es el comportamiento de la resonancia, algo similar a lo que pasa con el volumen. Vemos que yo le puedo dar valores extremadamente altos y no se vuelve insoportable, como si sucede quizás con otros sintetizadores de síntesis sustractiva. Razón número 5. Tiene un parámetro key que me permite asignarle las diferentes frecuencias de corte de filtro a las notas del teclado. Vamos en este caso, por ejemplo, a asignar solamente un noise. Voy a subirle el parámetro decay. Vemos que tocar diferentes notas cambia el tono. Esto es muy práctico para sonidos percusivos. La sexta razón es la utilización de un envolvente número 2 como un envolvente cíclica. Esto me permite utilizarla como si fuera un LFO extra. Vamos a probar por ejemplo el envolvente de pitch, subirle y cambiar el rate. Este envolvente 2 tiene varios parámetros que me permite cambiar esta forma con que se hace el ciclo. Muy útil para utilizar como un segundo LFO. La séptima razón es utilizar Drift como un sintetizador de FM. Para eso es muy interesante porque el LFO tiene un modo 1-1. Me indica que la variación que va a hacer del LFO va a tener que ver con la frecuencia de la nota que estoy tocando. Vamos a cambiar también el oscilador 1 para que quede una sinoidal típico de la FM y le voy a asignar el pitch al LFO. Ya escuchamos un sonido muy típico de FM. Vamos a darle ahora a la envolvente, en este caso la envolvente 2, para que suene algo parecido a un bajo FM. Es muy interesante que con Drift, un sintetizador sustractivo, podamos crear además síntesis FM de una manera muy sencilla. La característica número 8 es esta sección de modulación, que me permite a partir de estos 8 controles variar estos 11 parámetros que son los principales de Drift. Esto es muy interesante porque me permite una variedad impresionante de modulación, algo que ya habíamos visto por ejemplo con el Weight Table. La característica 9 es que Drift tiene MPE, que es MIDI Polyphonic Expression. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a partir de estos nuevos controladores, como por ejemplo el Rolly o también Ableton Push, que tiene After Touch, me permite utilizar MPE para hacer variaciones a medida que toco. Vamos a agregar el MPE Control para ver estas variaciones por ejemplo del After Touch. En este caso voy a utilizar el Pressure, que es el After Touch de Push que tengo aquí, para hacer variaciones por ejemplo del filtro. Y esto es muy creativo para cualquier controlador moderno que utiliza MPE. La última característica, y quizás la más importante, es este pequeño parámetro llamado Drift. Este parámetro Drift me permite hacer algunas variaciones de tono y corte de filtro muy sutiles, pero que le dan una dinámica impresionante a cualquier sonido. Vamos a escuchar, en este caso, cómo funciona este cambio del Drift en este sonido que creamos. MPE. 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 Estas sutiles variaciones que escuchamos hacen que esta sola perilla sea muy importante para darle nombre a este sintetizador sustractivo nuevo de Ableton Live. Mi nombre es Santiago Domingo Devia, Ableton Certified Trainer de Buenos Aires y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!